En esto de que tú hablabas de algo en lo que Uruguay se hace fuerte, además, que es en la producción, por ejemplo, de comerciales para todo el mundo, de producciones audiovisuales también, de doblaje, ¿se ha pensado o ya se está conversando con productoras para que aprovechen, por ejemplo, las locaciones en Rocha, también como una forma de incentivar turísticamente? Sí, yo creo que ya Rocha, en un escenario, es una marca ya registrada, de alguna manera no se ha inventado nada, estamos nosotros, de hecho, de alguna manera hay infinidad de productoras que vienen, antecedentes que han venido y siguen viniendo de alguna manera a filmar, nada más que ahora vamos a tratar de descentralizar todas esas gestiones y por lo menos llevar esas estadísticas desde Rocha Filma de alguna manera para potenciar el doble y para facilitar aún el doble este tipo de actividades y tener de alguna manera casi como una marca registrada audiovisual en el mundo, el departamento Rocha, como gran plataforma audiovisual. Desde Turismo están haciendo un excelente trabajo, promocionando todos los escenarios, las locaciones que existen aquí, y nosotros de alguna manera venimos a complementar eso y a fomentar específicamente las locaciones audiovisuales, que son infinitas, limitadas aquí en Rocha, ¿no? Bien, la última, ¿equipo técnico cuenta Rocha Filma con equipo técnico como para poder apoyar, por ejemplo, alguna producción? De hecho, esta producción la apoyamos con equipo técnico básico, tenemos equipo técnico básico que son cámaras de alguna manera o alguna que otra luz y, digamos, de alguna manera. No tenemos equipos integrales para ello. Pero, de hecho, bueno, esta fundación, de alguna manera, junto con el apoyo de la Cámara.